Opa, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de atenuadores. Si visteis mi vídeo anterior, visteis cómo construí esta caja de volumen que va conectada al loop defectos y lo vamos a comparar con un atenuador pasivo que va conectado entre la salida del amplificador hacia el altavoz y el propio altavoz. ¿Cuál es la diferencia? La caja de volumen al estar en el loop defectos está colocada esquemáticamente entre la salida del previo y antes de la etapa de potencia. Lo que está haciendo es reducir la señal que tenemos, digamos, después de moldear el sonido, pero antes de elevar su potencia para sacarla por el cono del altavoz. Mientras que éste está colocado después de la etapa de potencia, una vez que sale todo el circuito del amplificador y justo antes de llevar esa señal al altavoz. Lo que hacemos es reducir ese bataje, esa potencia que va hacia el altavoz. Y como vemos aquí en los potenciómetros, va a estar todo al 11. Al 11. Quien no entienda el chiste del 11, por favor, que vea SpinalTab. Bueno, voy a intentar no enrollarme mucho porque a mí tampoco me gustan los vídeos en los que se habla demasiado, pero voy a contar unos conceptos básicos. ¿Qué es atenuar? Atenuar básicamente es reducir el volumen percibido de tu amplificador una vez que ya tienes ajustado el sonido a tu gusto. Y una base de la que tenemos que partir y hay que tener clara es que los amplificadores a válvulas no están diseñados para tocar en casa. Ninguno. De igual el bataje, ninguno. Yo he tenido incluso un cabezal con una pantalla pequeñita de un vatio, además con mutable. No recuerdo si era a cuarto de vatio o a 0,10 vatios. Y en el momento que tú intentas saturarlo subiendo el volumen, es un volumen para un piso brutal. No están diseñados para eso. Los amplificadores vienen de... los amplificadores de válvulas vienen de una época, los 60, los 70, donde lo que primaba era el volumen, porque no había los sistemas de amplificación que hay ahora para los locales, los conciertos o lo que sea. Dependía solo de tu cono. Entonces están diseñados para tener unos volúmenes brutales y los conos, el tamaño del cono están diseñados para mover aire. Entonces esas son dos cosas que tú en casa no puedes tener. Ni un volumen brutal, ni un cono moviéndose suficiente para mover el aire. Esto está diseñado para sonar a lo bestia. Y para casa es mucho mejor un amplificador a transistores. Uy, pero es que los transistores no suenan igual que las válvulas. Mira, si vas a tocar en casa, a practicar, a hacer tus ejercicios o simplemente a escucharte tocando una canción de fondo, lo que sea, te va a dar mucho mejor servicio un amplificador a válvulas, perdón, a transistores. Los hay buenos y los hay malos, obviamente. Pero están diseñados para eso, mientras que esto está diseñado para tocar por ahí. Hay tres formas de atenuar un amplificador a válvulas. Uno, que tu amplificador tenga un volumen maestro. Esto es que después de todo el circuito, del previo, de la etapa de potencia, tienes un volumen final donde una vez que tú has ajustado todo tu sonido, ecualizado, saturado, etcétera, tienes un volumen final donde dices aquí me pongo a mi nivel. Pero la mayoría de amplificadores, sobre todo los basados en modelos antiguos, como este que está basado en un plexi, no tienen volumen maestro. Y la saturación de su sonido, esto es el grano, se consigue subiendo el volumen prácticamente a tope, en el caso de este. Y el volumen a tope de este amplificador, que está diseñado para sonar en la plaza de un pueblo, en un local grande. En un piso esto es inviable, inviable. Entonces hay que meter herramientas en medio. Y tenemos la caja de volumen que hice la semana pasada, que va conectada al loop de efectos, como he dicho, y el atenuador que va entre la etapa de potencia una vez que sale la señal hacia el altavoz y se coloca en medio entre esa señal que va el altavoz y el propio altavoz. Bueno, pues vamos a ver si es posible hacer sonar decentemente un amplificador de válvulas en casa. A domarlo, intentar domarlo. Y vamos a empezar con la caja de volumen, que es lo que tengo conectado ahora mismo. Bueno, es un sonido, es aceptable. Por cierto, lo que no he hecho, es que no he hecho el Es para ver el volumen real que tiene mi voz, ahora la estoy levantando un poco, porque los vídeos comprimen un poco el sonido, pero para comprobar el volumen real con mi voz. Suena aceptable, la verdad que se puede tocar. Vamos a cambiar al atenuador pasivo antes del altavoz. La verdad que se puede tocar. Vamos a hacer lo mismo, para ver el volumen real. Bueno, creo que lo que queda evidente es que el sonido es distinto. No sé si se percibe bien en el vídeo, desde luego con el atenuador pasivo, se nota que estoy recibiendo todo lo que dan las válvulas, las de previo y las de etapa de potencia. Tengo mucha más pegada, tengo el sonido mucho más lleno. Mientras que con la caja de volumen se nota que el sonido es aceptable, es decente, pero me estoy perdiendo algo. Hay un cuerpo, un algo que no está ahí y probablemente sea la etapa de potencia. Pero bueno, son dos herramientas que tenéis. Ninguna de las dos es muy costosa. La caja de volumen me la he hecho yo, pero vamos, las podéis comprar. Hay varias marcas que las hacen entre 40 y 60 euros aproximadamente. Y el atenuador pasivo tampoco vale mucho. Hoy en día hay marcas que por 60, 70, 80, 90, 100 euros tenéis cosas muy aceptables. En otro vídeo, este pretendo que sean más de conceptos básicos. En otro vídeo compararemos el atenuador pasivo con el siguiente nivel, que es un atenuador reactivo y con reamplificación a válvulas, que lo tengo ahora mismo prestado. No tengo prisa, ya lo haremos. Y el propio aparato vale más que el amplificador, para que os hagáis una idea. Entonces el sonido es muy bueno, pero claro, hay que buscar un poco el equilibrio de qué necesito y cuánto me quiero gastar. Y por último, quiero comentar una cosa. Enseguida en todos los foros, en todas partes, cuando pones un atenuador siempre surge la pregunta, chupa tono, se comen los agudos, se comen no sé qué. Yo creo, no lo sé, habéis escuchado. Creo que tiene agudos de sobra. Y si la pregunta es, ¿suena exactamente igual que sonaría sin atenuador? ¿Qué comparativa es esa? ¿Es una comparativa con cómo sonaría el amplificador a todo volumen como está ahora mismo sin atenuador? Algo que no voy a hacer en mi vida, no voy a tocar en mi vida el amplificador así. Es que realmente tenemos que ser conscientes de qué es lo que voy a hacer, qué es lo que necesito. Y si encuentro un buen sonido, incluso con atenuador, que me gusta, ese es el sonido bueno. No hay que compararlo con nada más. ¿Cómo sonaría el amplificador? ¿Cómo sonaba Jimmy Page en las BBC Sessions? Olvidaros de todo eso. Si encuentras un sonido que te gusta, ese es el que te va a inspirar a tocar y ese es el que tienes que utilizar. Lo que os suelo decir, si os gusta el contenido que estoy haciendo, por favor, suscribiros, que me ayudáis un montón. ¡Nos vemos!